y ahí qué pasa gente que tal como estamos bienvenidos a otro nuevo vídeo del canal os trae el desafío de tiempo limitado catastrófico como por aquí tenemos uno de los desafíos activado el desafío del día 2 como por aquí eliminaciones de al menos 50 metros de distancia tenemos que hacer tres eliminaciones y nos darían 500 puntitos de experiencia y nada chavales antes de continuar con el vídeo les haría que si no me estás apoyando a la tienda como código de creador lo hicieras con el código ediyoutube93 y sin más dilación pues nos vamos directamente cómo completar este desafío y el completo del desafío de eliminación desde al menos 50 metros de distancia darían 500 puntos de experiencia chavales así que espero que este vídeo haya servido de ayudita si es así dejará un pedazo de like si no nos suscriba el canal y nos vemos en un próximo vídeo